hola soy marco blanco director de la salsa mayor de la habana cuba un saludo para toda mi gente de bogotá de colombia general en especial un abrazo bien fuerte para mi gente de la discoteca 10 salsa y fútbol imagínate tú que tiene que ver la salsa con el fútbol muchísimo si subamos cantidad vamos